El modelo de organización que nosotros tenemos es muy diferente de cualquiera de los de la comarca. Tenemos casas por 15 euros y luego tenemos los servicios sociales. No hay diferencias sociales, digamos, entre los que tenemos una responsabilidad y los que trabajan. Tratamos de tener todos un mismo trato. La burguesía no tiene patria, no tiene Dios, solo tiene bolsillo y caja fuerte. Estamos en Marinaleda. Este pueblo de Andalucía se ha convertido en un oasis dentro de la crisis del país. Aquí el paro no existe. El ayuntamiento pone las tierras públicas en mano de los jornaleros que no encuentran trabajo. La clave de todo es la lucha y poner los recursos del gobierno en manos del pueblo de una manera real y directa. La actual historia de Marinaleda arranca en 1979 cuando se realizan las primeras elecciones después del franquismo. Juan Manuel Sánchez Gordillo salió elegido alcalde, cargo que sigue ocupando. Uno de los primeros cambios fue sustituir los nombres de las calles, quitando los relacionados con la represión franquista y poniendo otros de devución más popular. Poco a poco, este municipio se ha dado a conocer dentro y fuera de España, gracias a su marcado carácter social y a la manera de hacer política, que se basa en un fuerte modelo de izquierdas. Bueno, Gloria, ¿qué es lo que diferencia a Marinaleda de otros municipios, de otros pueblos? Hombre, yo creo que muchas cosas. Si te das una vuelta por el pueblo, las instalaciones, para empezar las instalaciones. Y luego el modelo de vida que nosotros llevamos aquí, el modelo de organización que nosotros tenemos, es muy diferente de cualquiera de los de la comarca. Nosotros en el Ayuntamiento de Marinaleda ningún político ha cobrado jamás. Nosotros, yo por ejemplo, soy concejala, tengo otros compañeros, unos pintos, otros arbañís, y todos nos buscamos la vida como podemos. Marinaleda tiene un carácter eminentemente agrícola. La economía de este pueblo de menos de 3.000 habitantes se basa principalmente en este sector. Gracias a la lucha obrera y campesina, han logrado prácticamente el pleno empleo para toda su población. Lo de que no hay paro es una cuestión relativa en el campo, porque cuando dicen qué tasa de paro hay en Marinaleda, pues hay veces que tenemos el 99% de paro y otras veces que tenemos el 100% de gente empleada, porque nosotros dependemos del campo. Entonces en el campo, pues, por ejemplo, el año pasado se nos gelaron las arcachofas, cuando teníamos que estar en plena producción, pues estábamos parados porque la cosecha se había quemado. Pero es verdad que sí que tenemos, todos los meses tenemos algo. O tenemos arcachofas, tenemos pimientos, tenemos aceitunas. Entonces, es verdad que en comparación con otros pueblos, nosotros sabemos que todos los meses un suerdo tenemos. La derecha troglodita, que tanto hablan de patria, han roto la soberanía, se han quedado sin soberanía, porque ellos, la burguesía no tiene patria, no tiene Dios, solo tiene bolsillo y caga fuerte, y han entregado a los bancos alemanes toda la capacidad de decidir de un pueblo. El alcalde es conocido por sus discursos encendidos y revolucionarios, pero sobre todo por su modo de hacer política. Todas las decisiones son sometidas al veredicto del pueblo, que vota mano alzada o a través de voto secreto en asambleas. El diálogo es fundamental, pero no en marinalidad, yo creo que en el mundo mundial. Pero vamos, en marinalidad es una de las cosas que hemos llevado siempre a la tabla. Porque si tenemos un problema con los dirigentes, nosotros tenemos una norma que no hay diferencia entre dirigentes y dirigidos. De hecho, nosotros los concejales y el alcalde tenemos un papel firmado, que eso tenemos que ser los primeros en la lucha y los últimos en el beneficio. Entonces eso es fundamental, el diálogo. Porque si alguien tiene un problema conmigo, pues que venga y me lo diga, ¿no? Y lo arreglamos en una asamblea. Pero este pueblo también tiene sus detractores. Para algunos políticos, si Marinaleda no tuviera privilegios, sería económicamente insostenible. Nosotros no somos perfectos. Es verdad que lo que pasa es que sí, dentro de... Teniendo en cuenta que esto está gobernado por seres humanos, pues tenemos nuestros fallos. Pero es verdad que sí que funcionamos. Es verdad que... Y de hecho, a las pruebas me remito. Tenemos casas por 15 euros y luego tenemos los servicios sociales. Tenemos pabellón, tenemos pista de padres, tenemos tres piscinas, e infraestructuras deportivas que en otros sitios no las tienen. Lo cierto es que con o sin ayudas, en este pueblo el paro es del 0%. No existen hipotecas y en él todas las personas tienen voto, pero sobre todo tienen voz. Esta es la finca El Humoso, un cortijo de 1.200 hectáreas. El terreno perteneció hasta 1991 al duque del Infantado. Pero ese año pasó a manos de los jornaleros, liderados por el Sindicato de los Obreros del Campo. Un hito que se consiguió después de 12 años de lucha. La consecución de la tierra, por primera vez en la historia de Andalucía, supuso que los jornaleros accedieran por primera vez al medio de producción por ellos mismos. La gestión viene de manos de los propios trabajadores, por lo que no dependen del terrateniente. Aquí a nosotros nadie nos dice, ya estoy yo, que soy un jornalero de la vida, soy el encargado. Aquí no hay nadie más por arriba, no tenemos señoritos, no tenemos nada. Por lo tanto, que a gusto trabajar en lo tuyo. Que nosotros estamos aquí trabajando, estamos en lo nuestro. No tenemos nadie por detrás, ni el manieros, ni el... Bueno, manieros hay un nombre para organizar. Pero no como en el privado, que el primero es manieros y donde te vean un poco raro, te echan. Aquí no. Con esta autogestión, los jornaleros obtienen los recursos necesarios para la subsistencia, sin necesidad de emigrar para buscar trabajo, porque aquí se da empleo a los parados. Ahora toca la temporada del pimiento. Seis cuadrillas se afanan en recoger esta hortaliza. Trabajan siete horas seguidas desde las ocho de la mañana. Ahora unas 120 personas se ganan aquí la vida. Cuando las cosechas son buenas, llegan a ser 400. Además, las ganancias se reinvierten en generar nuevos puestos de trabajo y en la comunidad. Por ello, se ha logrado un importante bienestar social. Y el dinero es para los trabajadores. No para unos muchos y otros tampoco, sino para todo el mundo. Igual, como hacemos nosotros. Nosotros estamos ganando, todo el mundo ganamos el mismo sueldo. Sea fábrica, sea el otro, todo el mundo ganamos el mismo sueldo. Pues son los suyos, que al final del mes, en el pueblo y en la casa de cada uno está entrando lo mismo. Aquí, por ejemplo, hacemos los cobertivistas, esto es uno por casa. Aquí no puede haber dos cobertivistas de la misma casa. La norma que pusimos, ¿para qué? Para repartir más el sueldo, el dinero. Con tres curtidos estos, andalucía no dio paro. Estas tierras no pertenecen al ayuntamiento ni a nadie. Solo a aquellas personas que quieran darle uso, haciendo honor a la consigna de Marinaleda. La tierra para quien la trabaja. El pimiento recogido en el humoso llega aquí, a la cooperativa de Humar. Se creó en 1992 en terrenos cedidos por la Junta de Andalucía. El proyecto no busca un beneficio privado y nace con la idea de crear empleo mediante la venta de sus propios productos hortícolas, eliminando a los intermediarios. Los productos que manufacturamos aquí son todos los que producimos en el campo. Aquí en concreto producimos todo lo que son hortalizas y en el cortijo el aceite. Pimientos de piquillo, pimiento marrón, habita y arcachofa, fundamentalmente. Y un poquito de caldo, puerro y algunas otras cositas como envasado de garbanzos, cocidos y todo lo que vaya surgiendo. La cooperativa es el núcleo del motor económico del pueblo y también es uno de los motivos por los que se ha logrado la ocupación plena. En esta fábrica en la actualidad hay 90 mujeres empleadas y se obtienen unos ingresos medios de 5,5 millones de euros al año. ¿Y qué diferencia por ejemplo a esta fábrica o de otro tipo de fábrica manufacturera? Hombre, el aspecto social con el que tratamos aquí las cosas. Procuramos hacer las cosas con mucho cariño y sobre todo con muchísima calidad. Entonces la gente trabaja bien, no se explota a nadie. Y luego claro, depende del campo, ¿qué pasa si un año viene malo? Pues si un año viene malo, que en vez de dar más empleo, podamos menos empleo, tenemos más problemas económicos. En definitiva como cualquier otra empresa. ¿Los trabajadores se suelen comprometer un poco más con el tema de la fábrica? Con diferencia. Si la cosa va mal, hay veces que se da media hora más o se trabaja un día gratis a la semana con objeto de dejarlo en la propia cooperativa. O sea que aquí el trato de cercanía es restrictivo, pero se ha trabajado hoy... ...aquí diríamos que no hay diferencias sociales, digamos, entre los que tenemos una responsabilidad y los que trabajan. Tratamos de tener todos un mismo trato. La buena gestión de los recursos de los que disponen ha permitido a Marina Leda materializar la idea de su alcalde a pequeña escala. Desde hace 20 años el municipio dispone de una radiotelevisión pública. La historia de la televisión de Marina Leda tiene mucho que ver con Marina Leda. En medio de una de aquellas luchas históricas, luchas por la tierra, una cámara, un compañero que todavía hoy trabaja aquí, que nunca había cogido una cámara en su vida, y le dijeron niño, graba, parece una anécdota surrealista, pero así fue. Y así comenzó esta televisión, con esa vocación que sigue siendo la actual, la de contar la realidad y sobre todo la de contar las luchas. Así empezó la televisión de Marina Leda. Con sus cuatro horas de programación diarias buscan hacer frente al discurso de las grandes cadenas. Con medios modestos quieren dar salida a valores diferentes, más allá de los ideales de consumo que rigen las grandes televisiones privadas. Algo que no todo el mundo acepta. Marina Leda es un símbolo, y decir la televisión de Marina Leda, bueno, es de alguna manera la televisión de ese pueblo que es un símbolo de luchas. Con Marina Leda y con Gordillo pasa que o se les ama o se les odia. En general nosotros nos movemos en un entorno en donde por lo general Marina Leda es algo respetado. Por supuesto hay mucha gente a la que no le gusta Marina Leda en esta comarca y hasta en el pueblo de al lado. Pero ante todo, la radiotelevisión de Marina Leda es como la propia Marina Leda. La radio de Marina Leda desde que se fundó en el año 89 tiene un lema que lo repetimos todo el tiempo que es Radio Marina Leda, la voz de un pueblo. Con lo cual, bueno, ese es el objetivo de la radio y la televisión de Marina Leda y esperemos que no se cierre nunca. A Marina Leda y a Gordillo lo adoran los suyos y lo odian los contrarios. Algo que saben en el pueblo, pero Gordillo no tiene miedo. Que le señalen con el dedo a sus rivales significa que la causa de su lucha va por buen camino.